Presidencia de la Nación. Vivo y directo, otra vez paro de los muchachos de los subterráneos. Marcelo Muchi. Gracias, Gustavo. Buen día. Siete de la mañana, siete minutos. Efectivamente, estamos en vivo y en directo con este paro de la línea B de subterráneos que acaba de comenzar por 24 horas a las 5 de la mañana. Cuando se iniciaba el servicio, se inició en forma paralela esta medida de fuerza que por el momento será por 24 horas, así ha sido anunciado desde antes de la realización de esta medida de fuerza. Estamos aquí en la estación La Croce con Claudio de la Carbonara, que es el delegado justamente de los trabajadores de la línea B, que ratifican este paro por 24 horas, a no ser que haya algún cambio de actitud y alguna reunión para tratar de levantar la medida. Bueno, como estaba anunciada la medida, vos bien lo decías, desde hace más de un día la duración es de 24 horas. A menos que lo que nosotros estamos reclamando, que es un diálogo para resolver el problema de la línea B en este caso, se abra, que la empresa acepte la responsabilidad que tiene como concesionaria del servicio, que el Ministerio acepte la responsabilidad que tiene por estar desde hace más de dos años incumpliendo la ley y no entregando la personería jurídica o la inscripción a nuestro sindicato. Y el reclamo tiene que ver con un faltante de personal enorme que hay en la línea B, en todos los sectores, que pone al borde del colapso el servicio cotidianamente. Se está moviendo la línea B, que es la línea que más transporta en la red, casi 700.000 usuarios por día. Se está moviendo hoy en día por el gran esfuerzo que ponemos los trabajadores y que también ponen los usuarios. Más de 60 puestos de trabajo que no se cubren, no hay boleteros, no hay conductores, no hay guardas, no hay mecánicos, no hay personal de limpieza y esto reditúa en un servicio totalmente ineficiente e inseguro. Nosotros estamos hace años denunciando esto, cada vez se hace más profunda esta política de la empresa Metrovías, que a pesar de recibir millonarios subsidios y recaudar también millonarias ganancias a través de la venta de pasajes, no lo invierte en beneficio del usuario ni tampoco de los trabajadores. Y estamos de cara que en el subte se produzca en cualquier momento algún incidente o accidente, que después seguramente vamos a lamentar todos, pero hoy por hoy los únicos que venimos denunciando esta realidad somos los trabajadores y los usuarios. Hay un faltante de 60 personas para ocupar distintos puestos, ¿con esas 60 personas se estaría normalizando la cantidad de empleados para que funcione de mejor manera la línea B? Se estaría empezando a normalizar una situación que tiene que ver con esto, con la gran falta de interés que tiene la empresa, con la discriminación que hay contra muchísimos compañeros que no se les permite acceder a cursos, a concursos y ascensos, a pesar de tener más de 15 años en la empresa y en el puesto. Esto tiene que ver con el interés que tiene la empresa también de ahorrarse dineros, se podría mejorar la calidad del servicio muchísimo, se podría realmente tener trenes en condiciones como para prestar el servicio y no los que tenemos hoy. Lamentablemente no hay tampoco material en los talleres y esto tiene que ver con lo que venimos nosotros denunciando hace mucho tiempo. Desde el Ministerio se sigue sin reconocer la organización de los trabajadores del subte, de esta manera con la empresa intentan desconocer los reclamos que tenemos los trabajadores y sus legítimos representantes y nos pone de cara a tener que resolver cada uno de nuestros reclamos de esta manera cuando se podrían resolver de otra manera. ¿Actualmente la frecuencia de cada uno de los trenes entre uno y otro de cuántos minutos es? Esto fluctúa según el día, hay momentos del día en que tenemos frecuencias de más de 10 minutos, o sea que tenés que esperar un tren en la línea B que es la que más transporta, 10 minutos entre cada tren, no podés subir. Trenes que aparte están en malas condiciones porque no tenemos los materiales ni el personal suficiente para arreglarlo. Y lo que acarrea esto, trabajadores que también son los usuarios que viajan peor que ganado, que todos los días por una decisión de la empresa y no de los trabajadores sufren un servicio calamitoso y después la empresa como lo está haciendo hoy intenta poner a los trabajadores como los responsables de todo esto. Si vos ves los carteles que anuncian los desperfectos en las diferentes líneas la empresa tomó la decisión de no poner a la línea B como interrumpida ponerla como normal tratando de generar algún conflicto con los usuarios. Afortunadamente los usuarios entienden este reclamo, lo apoyan en su gran mayoría porque son ellos mismos los que nos piden a nosotros que el servicio debe mejorar. Insisto que los responsables en definitiva de lo que está sucediendo hoy en el subte de todos los conflictos que nosotros venimos arrastrando es tanto la empresa Metro Vías como el Ministerio de Trabajo que insiste en no reconocer la organización legítima de los trabajadores que a nosotros nos daría la posibilidad de resolver estos reclamos de otra manera. ¿Solamente el paro será en la línea B o hay riesgo de que se extienda esta medida a las otras líneas? Esa es una decisión que van a tomar los trabajadores en los respectivos sectores en las respectivas líneas, no lo podemos nosotros desde aquí asegurar ni descartar. ¿Por qué la situación en muchos casos es similar a la de la línea B o es otro el panorama en las distintas líneas de subte? No, el faltante de personal se da en todas las líneas y en todos los sectores, en algunos sectores con mayor o menor incidencia. En el caso de la línea B se hace casi insostenible la situación, no se puede prestar servicio, no se puede transportar a la cantidad de usuarios que viajan en la línea B de esta manera y en cualquier momento vamos a estar lamentando algún incidente de gravedad y que los responsables sabemos quiénes son. Muy amable. Gracias. Bien, la palabra entonces del delegado de los trabajadores subterráneos de la línea B, Claudio de la Carbonara, reclamando básicamente mayor cantidad de servicios, mayor cantidad de empleados para la cobertura de esos servicios y también una serie de ascensos que están ante la posibilidad de que se concreten, pero en definitiva aún no hay novedades al respecto. El paro, reitero, solamente es en la línea B, como recién lo decía el delegado, no se descarta que en el transcurso del día por allí se pueda extender a otras medidas o a otras líneas, pero lo concreto es que esta medida comenzó a las 5 de la mañana y se va a extender durante todo el día, será por 24 horas, siempre y cuando no sean convocados por el Ministerio de Trabajo para una reunión. 7 de la mañana, 13 minutos, estamos en vivo y en directo con el móvil número 12 de Crónica Televisión desde la estación Federico Lacroce de la línea B de Subterráneos que está de paro durante toda la jornada. Hacemos el repaso de los sorteos de anoche de las loterías nocturnas de la provincia de Buenos Aires. Es la primera nacional nocturna.